hey qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardia bienvenidos a un nuevo vídeo de the legend of dragon nos encontramos en la ciudad de los muertos en mayfield en el vídeo anterior terminamos por fin la parte de cenebatos quitamos la bueno modificamos la ley 410 que era la que impedía el teletransporte desde la propia cenebatos hasta hasta la ciudad de los muertos mayfield y una vez que llegamos pues de momento la zona ha sido bastante asequible es decir pocos combates aleatorios una serie de teletransportes que tampoco tenían mucho misterio y cada cada pantalla llegábamos a una especie de sala donde nos encontramos con el alma ya que estamos en la ciudad de los muertos nos encontramos con el alma de los dragones que habíamos que habíamos matado durante el juego en el primer disco acabamos con fairbrand que era el dragón de colmillos verdes porque no se lavaba los dientes un poquito más adelante nos encontramos al dragón de del mar azul supongo que sería porque era fan de christian una referencia muy oscura pero bueno da igual es lo primero que se me ha venido a la cabeza y después que era el que nos enfrentábamos en el segundo disco al final es del segundo disco y luego en el tercer disco nos encontramos nos encontramos con el dragón divino también teníamos el alma del dragón divino que era pues eso digamos que era como una especie de de embrión chiquitín y luego pues salía como fantasmalmente cuando luchábamos contra él salía el enemigo completo con la defensa mágica que tenemos con el nivel que tenemos con la cantidad de objetos tocísimos que tenemos pues ha sido un puto paseo a acabar con con estos tres señores a ver con el dragón divino ha dado un poco más el follón pero no pasaba nada porque o sea era tardar más o menos en dañarle si aguantamos los golpes da igual lo que dure el combate es así de simple hemos llegado hasta un punto de guardado y ahora vamos a continuar teóricamente solamente queda un jefe más y no sé lo que queda de mazmorra sinceramente porque recuerdo que hay un punto para poder recuperar vitalidad y magia y poder descansar y ese sería y eso es muy importante ese sería el último punto ya sabéis que siempre que hay un punto de guardado y siempre que hay un punto de curación es el último punto donde nosotros podemos porque una vez que matemos al último jefe que nos queda en esta zona llegamos al punto de no retorno es decir si avanzamos si nos enfrentamos al jefe y le vencemos llegamos al punto de no retorno ya en la historia continuará y ya no podremos volver atrás este es el último momento en el que podremos ir hacia atrás o sea recorrer todas estas salas volver otra vez al principio irnos a cenebatos hablar con con este bicho volador que tenemos y volver otra vez al mapa mundi y poder hacer cualquier cosa que es lo que pasa que tengo unas 7000 monedas podría pegarme una paradita de hecho es que ni siquiera necesitaría pegar una parada yo creo que con los anillos que me sobran que tengo muchos que no voy a utilizar si me pongo a vender anillos tengo dinero suficiente para sacar 10.000 monedas con 10.000 monedas podría comprar una armadura legendaria obviamente se la daríamos a dar de cabeza de cabeza porque darte es el único que no lleva el anillo fantasma o sea el anillo de escudo fantasma y nos ayudaría mucho a mejorar nuestra defensa y a y a esquiva nuestra defensa física y ayuda también a la esquiva de la de los ataques físicos así que sería una auténtica burrada lo que tendríamos lo voy a hacer casi seguro que no vale casi seguro que no me he sentido tentado está estado tentado viendo ahora las estadísticas y tal estado tentado de volver y tal pero la verdad es que me ha dado pereza tengo ganas de quitarme ya el juego de encima hemos hecho todo lo que teníamos que hacer y he tardado tres veces más de lo que se suele tardar para pasarte el juego o sea he invertido horas muchas horas este juego es un juego que aunque la primera vez que juegas pues palmaras muchas veces y tendrás que repetir pero es un juego que en 40 horas te lo pasas o sea yo voy más que sobre seguro para poder haber hecho todo el contenido extra a encontrar los 50 polvo de estrellas avanzar en conseguir los objetos buenos poder matar a fausto etcétera etcétera entonces la verdad es que me hubiera gustado hacer una partida de estas así redonditas y tal no he tenido ningún game over que lo normal es que la primera vez que juegues tengas unos cuantos pero bueno me he sentido atentado pero creo que ya tenemos tenemos que darle que darle candela a esto a esto que es a estos tras esto un espera pero pero no por para de la mira o mira mira un cofre aquí super guay nos dan un amuleto del valor que ahora mismo no caigo para qué es vamos bien de vitalidad el estado anormal de miedo vale ok vale y esto de aquí esto es a ver hostia porque me he caído vale esta es la donde estaba el amuleto del valor es la sala de castigo lo veo lo veo pero no termino de entender muy bien qué es lo que había que hacer aquí aquí había habían unas habían unos cuadritos que eran buenos y otros que eran malos pero no me acuerdo cuál era cuál no paso paso de ustedes señores vamos a ver A ver Es que lo que no sé es cómo me he caído Que es lo que más rabia me ha dado Que es no saber cómo me he caído A ver A ver, porque salen rayos de abajo Que golpean sobre la pared Y unos se ponen de color rojo Y otros se quedan de color blanco A ver, este se pone de color rojo Vale, este es bueno Este también El de la derecha El de la derecha Este de aquí arriba también lo he visto Que era bueno Este El de arriba, ¿no? Tiene que ser el de la derecha Arriba 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 Vale Vale, punto de descanso Campana 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 mágica Tampoco sé lo que es No Me he pasado No sé No sé ¿Qué es en la campana? Vale El de embrujamiento Nos están dando anillos Que teníamos al principio del juego Este es el punto de cura, ¿verdad? Bueno, esperaos Esperaos un momento Que no sé lo que pasa aquí Salta como una escena Esta alma Creo que la conozco Este candor Me trae muchos recuerdos Detendremos a papá Esperadme No lo entiendo Esto es cura, ¿no? Este era el punto de cura Sí Este era el punto de cura Vale, guay Vale Y ahora salimos Y tenemos que continuar Por esta zona, ¿no? Con lo de los rayitos Vale No es No es hacia la izquierda Es hacia arriba O sea, tiene que ser hacia arriba Es Izquierda Izquierda Arriba Tiene que ser izquierda Por cojones Sí Es izquierda Es izquierda Otra vez Y es arriba Pues En ese punto Era el de El que os he comentado Al principio del vídeo Ese punto Donde podíamos curarnos Pero ese será el lugar Tiene que ser ¡Gracias! No, otra escena Rose No te acerques El monstruo negro Por fin has muerto Aquí están todas las almas De todas las personas que mató El monstruo negro, Rose Creen que ha muerto ella también Entonces se reúnen todos aquí En este lugar de los muertos Dice, has muerto por fin, como yo Como yo Como nosotros Odiadme, bueno, odiadme Odiadme, si queréis Bueno, pues, ódiame si quieres Pero ahora no puedo morir Por favor Esperad a que todo haya pasado Candidata número uno Morirá al final del juego Ya lleva 11.000 años Yo creo que está bien, ¿no? Vale, última Último tramo Vale, abajo Y abajo Que ya lo había visto Izquierda 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 no Abajo Abajo No es izquierda No veo, no veo, no veo Izquierda Tiene que ser izquierda otra vez Arriba Y arriba Que antes lo he visto Que también se ponía de color rojo Vale Hemos llegado muy lejos Pero, ¿dónde está el cetro del sello? ¿Qué ocurre? Ahí hay algo Tú Tú eres Imposible Sí En esta ciudad Es posible Lavitz Estamos en la ciudad De los muertos De verdad Pensabais que no íbamos a ver Al único personaje Que ha muerto De nuestro grupo ¿Estamos tontos o qué? Pues ahí tenemos a Lavitz ¿Cuánto tiempo? Majestad Albert Sabía que eras tú Majestad Albert Tengo el honor De volver a veros la cara Y Dart En el tiempo Que hemos estado separados Te has vuelto fuerte Sí Desde que nos dejaste Nos hemos cruzado Con muchos enemigos Enemigos Por eso hay tantas almas Que os conocen Las almas Que se sienten Atraídas Aquí Conservan Varios pensamientos Por eso se sienten Atraídas Por la puerta Del infierno Los pensamientos Negativos Como los lazos Son los favoritos De los diablos Del infierno Y esos diablos Manejan Mayfield ¿Verdad? Recordemos que Las tres ciudades Que hemos visitado Aglis Cenebatos Y Mayfield Eran ciudades De los alados Que Bueno pues Después de la guerra Como que se quedaron Medio abandonadas Pero que De alguna forma Se habían Vuelto corruptas Como que No es que simplemente Se quedaran como Lugares abandonados Sino que Había algún tipo De maldad Como que la ley Ya no funcionaba Como tenía que funcionar El El tránsito De las almas Que iban de un lado Al otro Ya no funcionaba Como tenía que Como tenía que Funcionar Ahora parece que Hay unos demonios Gobernando esta zona La ciudad de la magia Las investigaciones Y la magia Tampoco funcionaba Como tenía que funcionar Etcétera Etcétera Aparecido ante nosotros Tal vez Nos estás ayudando Pega un gritito Lavitz No os acerquéis A mi Salid de aquí Hablaba de los diablos Me pregunto Si uno de ellos Está jugando Con el alma Del avitz Que No se me ocurre Que otra cosa Puede ser Es imperdonable Bueno pues Ya hemos visto Al jefe de la zona Al jefe Que nos falta Si os habéis fijado En un momento Se ha cambiado De color su piel Y tenía algo extraño En la espalda Bueno pues Ahí tenemos Al jefe Cofre Que tiene una Lluvia curativa Me viene Guay Aquí tenemos Un punto de guardado De nuevo Creo que es El último punto De guardado Que hay O sea El último punto de guardado Antes del punto De no retorno Así que Es Incluso Casi es recomendable Guardar En un slot Diferente O Si utilizáis Emulador Guardad En una ranura Diferente Porque Siempre podéis Volver a este punto Ir hacia atrás Y decir Vale ahora Vamos a recoger Dinero Vamos a hacer esto Vamos a hacer lo otro A un momento Quiero ver Simplemente Quiero ver Los añadidos Que tengo Que tenemos Tenemos el ataque Lunar La danza Del demonio La tormenta De flores Venga Vale 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 Para este combate Vale Lavitz ¿Por qué has huido De nosotros? ¿Quiénes sois vosotros Estúpidos? Soy yo Dart Dart ¿No nos reconoces? Majestad Albert Mirad La espalda De Lavitz Lleva algo pegado Parece estar Afectando al alma Huele a diablura Pues nos acaban De decir Cómo se juega Este combate De hecho La primera parte Del combate Es Básicamente Es un Trozo De la historia Por así decirlo Vale Tenemos A Lavitz Convertido Medio en fantasma Medio en demonio De acuerdo Y Lo que vamos a hacer Es Defendernos Y ahora tenemos Nos dan Una opción Como veis Esto no es un combate Normal y corriente Aquí nos dan Una opción Que es Hablar con él Así que Hablamos con él Soy yo Dart ¿No reconoces Mi cara? Dart Y fijaos ahora Nos da la espalda En el momento En el que nos da La espalda Es cuando podemos Golpearle Si le golpeamos De cara No nos va a hacer Nada De hecho Él puede Atacarnos En algún momento Es decir El juego En este combate Es atacarle Siempre que nos De la espalda Es defendernos Siempre Para recuperar Vitalidad Etcétera Etcétera Y en ese momento En el momento En el que nos den La opción De poder hablar Con él Hablamos Él se gira Nos da la espalda Le atacamos A la espalda No atacamos Al habit Sino que atacamos Al bicho De la espalda Hasta que al final El bicho caiga De acuerdo Si se da la vuelta Paramos de atacar Y volvemos a defendernos Hasta que podamos Volver a hablar con él Esa es la mecánica Todo el rato No ha sido El mejor ataque Del mundo Pero Ay que casi Me sale el combo No me lo creo Me he equivocado Me he puesto nervioso Al final Supongo que nos darán Un turno Para poder Hacemos bastante daño Al bicho este ¿Podemos seguir pegándole? Pues si es gratis Le pegamos Demasado rápido Ah pues no No Aquí Pardé vale, se vuelve a dar la vuelta ya decía yo y de nuevo vuelta a lo mismo, nos defendemos nos defendemos hablamos con él por favor, soy yo el habit ¿quién soy? pues yo que sé se vuelve a dar la vuelta y le volvemos a pegar y le volvemos a dar la vuelta ya hemos liberado el alma del hábitz del demonio aquí está ¿qué espectáculo? ha sido un reencuentro tan tierno que soy un mar de lágrimas ¿quién eres? ah, perdona me llamo Zagwell soy residente de la oscuridad ¿te has adueñado del hábitz? sí, él insistió en que estaba tan preocupado por ti que no soportaba morir me pareció un poco presuntuoso pero le concedí la vida momentáneamente tú, la bichera mi amigo ¿cómo te atreves? no te saldrás con la tuya ¿puedes vencerme? sí sí, puedo vencerte, sí bueno, pues empecemos a ver, para empezar teníamos no teníamos no nos quedaba una magia pues no no, no nos quedaba una magia quería que nos quedaba una magia de luz te vas a comer la psicobomba X ¿por qué? porque te lo digo ya con la magia Rebulín sí vamos para allá no creo que nos hiciera demasiado daño pero es que no me acuerdo si este tío mete algún tipo de estado alterado entonces al estar transformados en dragón es más difícil que nos comamos estados alterados por eso me he transformado es que no estoy seguro y me pone en duda pues el hijo de puta tiene bastante aguante le eches lo que le eches buena defensa, felicidades tenía que haber echado más potencia o alguna cosa así o más potencia para nosotros o quizás menos potencia para él quizás hubiera sido mejor no 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 tenía tampoco que haberme calentado tanto. Ya le hemos quitado la mitad de la vida. Además, lento como el caballo del malo, que ha atacado una vez, me parece. Ha atacado una vez, ¿no? Y Rose 3. Y ahora que se ha transformado, ¿ahora qué? ¿Qué onda? Esa nueva transformación, no sé lo que hace. Vale. Vale. Perfecto. Sabía yo que no tenía que haberme transformado en dragón. Estamos desperdiciando turnos. Seguramente es invulnerable. Hasta que vuelva a cambiar de forma. Es como si fuera un vampiro, que cuando tiene forma física sí le puedes pegar, pero cuando está transformado en murciélago no lo aciertas, pues algo parecido. Y lo único que estamos haciendo aquí es desperdiciar turnos. Claro, y como es tan lento, pues... Pero bueno, que me da igual que está liquidado. O sea, cuando vuelva a coger la otra forma... Porque no es con magia ni con nada por el estilo. O sea, no es con magia ni con nada por el estilo. Y no es con magia ni con nadie. Ahí está. Ahí está. Estaba ya empezando a preocuparme, digo, como no se transforme otra vez pronto. A ver, preocuparme, pues sí, había que hacerlo de otra forma. Pero es que no me sonaba a mí que tuviera que utilizar magia en exclusivo o alguna cosa así. Ahora me he drenado de magia completamente. O sea, de magia, de poder de espíritu. No me jodas, he tenido que caer ya. Sí, se acabó. Ahí sale Dark, hacerla su escenita, pegar el último tajo. Se acabó. No. No. Pate. Tú eres un poquito chulo, Dark. No vamos a engañarnos. Nada, el Pupas. Acaba de matar al bicho que tenía en la espalda atravesándose con su propia lanza. Ahí está el verdadero Lavitz. ¿Dart? ¿Majestad? Lo siento. Aunque me estaban manipulando, estaba... Incluso gracias a Thakwell... He podido volver a verte en la muerte. No estás muerto. Su visión está así. Seguirás vivo en nuestro interior. No queda tiempo. Te llevaré hasta la esfera del bloqueador con mi último aliento. Oh, con mi último aliento. Adiós, Dark. Venga, chaito. Pues nada, pues muchas gracias, señor hombre. Se agradece el gesto. 12.000 de experiencia. Una lluvia cura, que siempre viene bien. Rous sube de nivel. Albert sube de nivel. Meru sube de nivel. Dark, no. Pero bueno, era de esperar. No pasa nada. Es un combate que había que saber cómo funcionaba. No tiene más historia. Y llega el momento. Lo conseguimos. Sí. La luna aún no se ha puesto. El cetro del sello sigue a salvo. Eso significa que Sana está bien. Cuando subamos este camino de las almas, no habrá vuelta atrás. Vamos a subir. Este es el punto de no retorno. Si decimos que sí, arriba. Si decimos que espera, pues que se espere. No esperamos. Para arriba. No esperamos. La bits nos ha mostrado el camino. No tengo ninguna duda. Vámonos. Vamos a ver. Vámonos. 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 Flash espectral. Estaba a salvo. Ese cetro del sello es la última barrera para proteger al mundo. Si lo destruyen, no habrá más remedio que enfrentarnos al propio Dios. Cuando Sana cruce la luna que nunca se pone, el Dios de la destrucción nacerá. No lo permitiré. Esto acaba aquí. Lo mismo digo. Joder con papá. ¿No le puedes llamar por su nombre? Acabaré con el mundo aquí. Muéstrate. No me escondo. Zanjaremos esto de forma pacífica. No necesitamos armas. No se debe pelear antes de celebrar un nacimiento. No lo permitiré. No te acerques a mí. No te lo permitiré otra vez. Utiliza la gema de la luna. Y destruye el último sello en nuestra puta cara. La flecha. La flecha ya ha salido. Hasta el fin del mundo. Como era de esperar. Como era de esperar. Las tres barreras protectoras han caído. Y ahora, a partir de ahora, pues, el cuerpo del Virash Embryon y el alma del Virash Embryon se fusionarán. Crearán al dios este con la raza 108 con la que acabará el mundo. Así que, pues, nada. Game over y se acabó. Para tomar por culo. No, hombre. No. Todavía no. Pues nada. Que la luna está cayendo. La luna, un meteorito. Si es que este juego huele a Final Fantasy por todos lados. ¿Es el fin del mundo? No. Es el fin del mundo. ¿Significa eso? Que los humanos no podemos revocar la voluntad del creador? Aún no. No os rindáis. Solo se ha roto el sello de la luna. Solo. Nada. Una tontería. Sí. Aún podemos luchar. La luna que aún no tiene Asana. Persigamos a Sig. Pues en lo que llevamos haciendo todo el disco. Bueno, este es el motivo por el cual ya no hay vuelta atrás. Se rompe el último sello y digamos que ahora ya, entre comillas, vamos contra reloj. Es como el momento en el que se invoca meteorito y va a caer sobre la tierra, ¿no? Y va a destruir en Final Fantasy VII toda la vida también, ¿no? Pues lo mismo. Pues nada. ¿No hay salida? Y aquí viene otra de las incongruencias del juego. Este bicho, el culón este o como queramos llamarlo, que son las alas de Shaban. Mira, me gusta más ese nombre que el que tiene. Este que se llama las... Este bicho nos dijo en Cenovatos que él no tenía poder suficiente para poder viajar a Mayfield. O sea, él no nos podía llevar a Mayfield. Teníamos que revocar la orden 410. En cambio, aparece ahora aquí en Mayfield para llevarnos a un sitio mucho más loco. ¡Llévanos a la luna! ¡Llévanos a la luna! ¡Que son Knife! ¡La Luna! ¡Ilvanos a la luna! energiesav关 gaine很bilだ! En fin, hay que mirar esa la vida ¡Está bien! enkúrkkkkkkk3 Gracias. Se supone que eso que acaba de salir ahí es el árbol sagrado y la luna que nunca se pone ha caído sobre el árbol sagrado, dejándolo un poquito, un poquito pichipecha, ¿vale? Pero la luna está ahí. ¿Es eso? Por si no los reconocéis todo eso son Virash De esa luna que nunca se pone empiezan a salir Virash por todas partes Virash por todas partes Lo siento, no puedo volar más Bueno, pues está un poco hecho mierda Todo está saliendo como deseaba Sig El sello de la luna está roto y el catastrófico plan ideado por Soa por fin ha comenzado Esos Virash no son más que un avance del gran Virash, Embrión Me parece que el nacimiento del dios de la destrucción es sólo cuestión de tiempo Y el árbol divino que dio luz a todas las especies También quieres esto El mundo aún no ha acabado Aún podemos luchar para salvarlo, ¿no? Después de ver eso ¿Aún puedes decir eso? Madre mía, es que la traducción es mala de cojones Es que es mala de cojones Qué mala que es Vámonos, la luna que nunca se pone nos espera Pues nada Siguiente zona A escalar el árbol divino y después llegar hasta la luna que nunca se pone que curiosamente se ha puesto sobre el árbol divino Para que sea la luna que nunca se pone Sí se pone Lo curioso La verdad es que A ver Si te pones a calentarte a buscarle tres pies al gato La verdad es que le sacas un montón de incoherencias Por ejemplo Se ve más grande o se veía más grande la luna en el cielo cuando estábamos en Tiberoa Se veía más grande la luna en el cielo que el tamaño que tiene la luna ahora mismo Parece que en vez de o sea en vez de ver una estrella pequeñita y luego cuando nos acercamos a ella verla más grande es al revés La veíamos muy grande y cuando nos hemos acercado la vemos más pequeña No tiene sentido ninguno Me acuerdo por muy grande que sea el árbol Es lo mismo O sea Estábamos viendo un astro a cientos de kilómetros y lo veíamos gigantesco y cuando baja Suponed que lo vemos del mismo tamaño No tiene sentido Es que no hay por dónde cogerlo Bueno que empiece el festival Ahora es cuando nos vamos a arrepentir de muchas cosas de muchas decisiones que hemos tomado en este juego Solo espero que Solo espero tener un poquito de suerte la verdad Porque podemos tener momentos muy delicados aquí Y ahora sí que lo digo en serio O sea siempre lo he dicho en serio pero ahora ahora es que me van a pillar con los pantalones bajados Es muy probable que me pillen con los pantalones bajados en algunas de estas zonas A ver Lo primero de todo y lo con mucha diferencia lo más importante ahora mismo Sí Es cambiar los añadidos de Dart y compañía Vamos a poner la danza mortal que hace mucho daño y recuperamos un nivel Es esta ¿no? Sí, sí esta me vale Aquí ponemos el más y más que es más fácil de conseguir que la danza de demonio Y aquí con Albert cogemos el Tifón de Varas que también sube un nivel Si lo completamos hacemos un daño decente Vale Todo esto para conseguir recuperar a los a los a los dragón ¿vale? Los niveles de dragón De hecho vamos a hacer el primer combatito aquí Oye Ahí a la izquierda he visto algo brillar Hombre le he hecho a mí la vista Claro La historia es que ahora tenemos que luchar Claro Nada de Oh, lanzamos el cacharro este y a tomar por saco Si eso Tened más más Bien 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 Vale Los combos fáciles los fallamos Con dos cojones ¿eh? El cabrón de Albert no tiene un puto combo que sea decente O sea este es el el mejor combo que tiene Albert para subir los puntos de espíritu y es complicadísimo O sea hay que tener mucho timing para sacar el combo y porque lo he practicado un montón pero aún así tiene bastante mala leche es fácil fallarlo lo que tiene delito es fallar el de el de el de Rose no tiene nada Es que joder Es que joder chaval Ya os digo yo os lo puedo asegurar que las dos veces que he jugado a este juego que jugué en su día y me lo pasé las dos veces me he pasado el juego utilizando este combo con Dart yo no llegué yo no llegué tan arriba o sea habían otros combos veía que no me salían y digo a tomar por saco y este que no fallas y con el más y más de Rose probablemente también lo acabara y después con con gol que en vez de Albert pasaba a tener a llevar a con gol lo llevaba con el segundo con el segundo combo que es de tres golpes o sea iba con combos muy cortitos pero siempre los acababa aquí hay como por cierto un poquito pegados de más los enemigos para mi gusto Rose ¿qué es esto? es un fruto del árbol divino pero parece haberse secado fruto surgieron todas las especies de algo tan pequeño solo el creador Soa lo sabe para nosotros es solo una leyenda pero estamos ante el árbol divino que supuestamente estaba en la misma leyenda será mejor creerlo supongo sigamos hay que darse prisa o no quedará nadie para contar la leyenda ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¡Suscríbete! 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 Rezar para lluvia... Rezar para lluvia es una magia de oscuridad... ¡Oh, vale! Venga, siguiente... ¡Suscríbete! 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 Bueno, lo primero es lo primero... ¿Dónde estoy? ¿Que me pierdo? Vale... Con el añadido de Dart... Lo cambiamos... Este ya lo tenemos a tope, así que lo cambiamos... Creo que este fruto viene de una especie de pez... Uno de los frutos surgidos del árbol divino... Sí, fue igual para nosotros los humanos... El dios de la destrucción empezará del mismo modo, ¿no? Sí, sigamos... ¡Suscríbete! 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 ¡Yap! ¡Humf! ¡Hap! ¡Ush! ¡Ush! ¡ vá... ¡Vá, güón! ¡Yap! Me ha escapado ahí el último golpe. Madre que me parió. ¿Cuánto tiene? 380. Tú ya necesitas un nivel y pico más. Malrose. Danza de demonio. Este arroyo parece que está enviando una fuerza vital a la luna que nunca se pone. Debe ser que el árbol divino se prepara para dar a luz al dios de la destrucción. Entonces si cogemos este arroyo en su... Sí, nos llevará hasta lo más alto. Rápido. A ver si podemos subir el nivel de dragón antes de liarla más. Ostras, ¿y estos quiénes son ahora? Gato bonito. Buah, vaya contraataque. Me acaba de comer. Plap, plap. Me acaba de merendar. Buena. Se me escapó. Creo que le doy un pelín antes. Vale, recarga. Eso es que se aumenta la defensa. Buah, qué hijo de puta. Me la he comido también, ¿verdad? Nos pones el contraataque cada vez en un sitio diferente. Este, pues, no vale. Vale. Joder, con el cuarto golpe. No me ha de que lo parió. Vale. Vale. Hostias. Con todo lo que llevas de defensa y te has metido eso de daño. Poca broma. Tarde. Muy tarde. Me lo comí. Son siete golpes y te puedes meter el contraataque en cualquiera de ellos. Pues, así, no vamos pa'lante. Delicado la situación de Rose. Muy delicada. Muy delicada. Menudo arroyo. Menudo arroyo. El motivo por el que no sale con gol en ninguna de las escenas, yo todavía no lo sé. Ah, mira, ahí está. Nos hemos acercado mucho. Además, quizás, por fluir con la fuerza vital, me siento revitalizado. Significa que el poder del árbol divino que dio luz a todas las especies sigue vivo. Para poder matar a todas las especies, ha reavivado su poder. A ver, lo que quiere decir es que nos hemos curado. Aterrizaje perfecto. ¿Qué es eso? Parece un bicho. ¿Ha sido el aterrizaje de Kongol? Tenemos que irnos. Pues, sí. Armadura del dragón de la plata blanca. ¿Qué debe de ser? Esto no hay que ser muy listo. La armadura de plata anula los daños causados por ataques de luz. Otra de las armaduras de dragón nos faltarían. Tenemos cuatro. Con esta cinco nos faltarían dos más todavía. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. ¿Nos hemos curado? Me siento revitalizado. Nos hemos curado, ¿verdad? Sí. Nos hemos curado. Vale. Otro sitio, en teoría, para poder grindear. Ahora ya no sirve para nada. Simplemente para subir niveles. Pero podríamos grindear aquí. De hecho, tendríamos que haberlo dejado ahí. Esto también es un fruto. Sí, todas las especies que nacieron de esta forma van a ser aniquiladas. Rose. Vámonos. Todo el trato es lo mismo. Mira, una nueva especie. Y la otra dice, venga, vámonos. Es que me parece que, es que, no sé si hay un punto de guardado antes o después de un jefe. Porque ahora viene un jefe. Pero no sé lo que queda, sinceramente. Para llegar hasta ahí. Vale, pues mira, ya está. Arreglado. Pues ya habían dudas. Manticoras, imagino. Si no, se le parecen mucho. Manticore. Mira, este nombre no lo han traducido. Suelen ser criaturas mágicas. No doy mucho... Despetrificador. Van a adelantarnos objetos. Llevamos un buen rato. Prácticamente todo el vídeo, todos los objetos que nos dan son para curar algún estado alterado. Me tienen muy mosqueado. No os voy a engañar. Vale. Gente, lo dejamos aquí. Guardamos partida. Y continuamos en el próximo vídeo. Subiendo por el árbol divino. Y... Iba a decir que estamos ya cerca del final. Es cierto. Pero entre medias hay mucha, mucha tela. Hay... Uno, dos, tres. Podríamos decir que hay ocho jefes. Antes del final. Nueve. A lo mejor diez. Sin exagerar, ¿vale? Sin exagerar. O sea... La parte final es bastante hardcore. Pero bueno, hay algunos jefes que son un poquito de aquella manera. Ya los iremos viendo. En cualquier caso... Lo vamos a dejar aquí. Como siempre, espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida. A The Legend of Dragoon. Y si queréis, ya sabéis. Nos vemos en el próximo. Un saludo. Y si queréis. Gracias por ver el video